Saludos mis amigos, siempre nos hemos preocupado por buscar la información desde el origen. Los hechos que han estado ocurriendo en la provincia de Puerto Plata amerita de que la información sea de fuente oficial, de primera mano, sobre todo en los temas que están siendo debatidos en todos los medios de comunicación local y nacional. Hoy voy a presentar una entrevista con el gobernador, doctor Iván Rivera. ¿Por qué? Porque consideramos que Puerto Plata necesita iniciar un proceso de relanzamiento, un proceso de información, para que todos contribuamos con ese verdadero desarrollo que necesitamos. Buenos días, doctor. Buenos días, Enrique. Veo que tú siempre nos visitas, pues tú siempre vienes con los sindicalistas, con los muchachos de la playa, todo. Ya parecemos familia aquí. Interesado siempre, doctor, en que esa población reciba la información que muchas veces, más que un bien, es lo que lleva a la tranquilidad. Y gracias por recibirnos. Eso es lo importante del periodismo. Doctor, doctor, de inicio me gustaría conocer su percepción en torno al discurso del presidente Danilo Medina. Fíjate, nosotros entendemos que ya era una manera de darle un aviso al pueblo, una razón al pueblo, darle las gracias al pueblo, darle las gracias al Congreso, darle las gracias a todo aquel que se preocupó por lograr llevar el presidente a un 90% de popularidad que se logró realmente en base a su política pública y que, siendo así, el pueblo le exigió que le dieran cuatro años más. Por tanto, el presidente se expresó anoche en su discurso, hablando de su política pública, precisamente. Y esto se lo tiene que agradecer el pueblo dominicano. Pero el pueblo dominicano también recibió las gracias del presidente Danilo Medina anoche y era lo que tenía que ocurrir. Dentro de las cosas que el presidente planteaba, por lo que enfatizaba, cuatro años más para que los campos se sigan desarrollando, para que las visitas sorpresas sigan llevando ese apoyo al hombre del campo. Pero en Puerto Plata ha ocurrido un hecho y fue un desalojo en el municipio de Luperón. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Fíjate, el caso de la sabana de Luperón es un caso que se está ventilando en toda la prensa a nivel nacional, pero está en manos del presidente. Y está en manos del presidente y tenemos una gran preocupación. El problema de la sabana de Luperón está basado en que para los años del 82, 83, bueno, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco se hizo un asentamiento por parte del IAD. El IAD asentó a esas personas en la sabana de Luperón, pero no sé cuáles razones impidieron que no le pagaran a los dueños. Eso trajo como consecuencia que fueron pasando gobiernos y gobiernos hasta llegar al nuestro. Imagínate cuántos gobiernos pasaron. Entonces, eso se produjo, sin embargo, hoy hay un desalojo de la sabana de Luperón, con lo que yo tenemos que aceptar la sentencia de la Suprema Corte, obviamente, porque es un poder independiente al poder ejecutivo, pero en principio fue el gobierno, fue realmente quien tuvo la razón de ponerlo, por tanto, el gobierno y el Estado tiene continuidad. Y como tiene continuidad, nosotros también tenemos que darle continuidad, porque ellos no fueron invasores, que se sepa bien, ellos fueron una persona que lo colocaron allí. Entonces, nosotros tenemos por obligación que dar una respuesta a aquellas personas que están en la calle, que están padeciendo, que al desalojarlo, dejaron los nietos, los hijos, todos, han creado una generación. Son 31 años, 31 años que esa gente tenía esas parcelas. O sea, venirlo a arrancar de allí por una sentencia que yo creo que es justa, porque no le pagaron. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, y ha sido una de mis grandes preocupaciones, y estoy haciendo todo lo posible a nivel gubernamental, porque esa gente, o sean repuestos en su sitio, o sean llevados a otro sitio donde le pueda resolver su problema. Pero sí nos mantendremos en esa lucha, junto con ellos, para que el gobierno les reconozca ese derecho. A través de su mediación, ¿tienen estos parceleros, entonces, una esperanza? Ellos tienen conmigo toda la esperanza, porque yo con ellos estaré junto hasta el final. Pueden estar seguros de eso. Doctor, el municipio San Felipe de Puerto Plata es el epicentro de las informaciones, turísticamente hablando. Un puerto de cruceros que el octubre próximo, pues, traerá ese crucerista que tanto hemos estado esperando. Precisamente nosotros estuvimos en el día de ayer haciendo un recorrido, y es impresionante. Pero el municipio, ¿usted cree que estamos preparados para recibir ese crucerista? Fíjate, el municipio ayuda, recibe la ayuda del gobierno, en todos los aspectos. El municipio recibe la ayuda del gobierno, en lo que es el asfaltado de la calle, recibe ayuda del gobierno, inclusive lo que son hacerse con tenes, puesto que interviene realmente el Ministerio de Turismo y el Ministerio también de Obras Públicas. Entonces, sí nos estamos preparando, pero hacen falta muchas cosas. Hacen falta alguna cosa que nosotros vamos a estar listos. Yo espero que en sistemas de seguridad, que ya no solamente tiene que ver el ayuntamiento y la municipalidad con ellos, sino también el gobierno central. Y nosotros como gobierno central estamos apoyando esa situación para que esas infraestructuras de que requiere la ciudad crucerista, entonces nosotros podamos lograrla. Yo no puedo dejar de preguntar, doctor, en esta breve entrevista. Ahora, el Partido de Liberación Dominicana es hoy el gobierno, el presidente Danilo Medina ha hablado claro, va por cuatro años más y así lo entiende la mayoría de los dominicanos. Así será. Pero las bases del partido no perciben ese desarrollo que está llevando a cabo el presidente Danilo Medina, sobre todo en el campo, la inversión en educación, pero las bases del PLD, ¿qué pasa con eso? Sí, mira, sí, yo creo que no solamente lo perciben las bases del PLD, lo está percibiendo el pueblo en su conjunto. Nosotros todos estamos percibiendo el desarrollo que Danilo Medina está haciendo sobre, ya le decía ahorita, el gobierno de Danilo Medina se basa sobre justicia social. Y yo le pongo el ejemplo más simple, las escuelas. En las escuelas se benefician y hay una actitud incluyente de lo que es realmente el que vende el terreno, el ingeniero que tiene que concursar o cuando no concursa se les rifa de manera igualitaria dando oportunidades, pero también se beneficia el profesor, el niño que va a las estancias, el que hace el uniforme, el que hace el pupitre. Es decir, que eso se llama justicia social, donde en una obra hay un ramillete de oportunidades y eso el partido tiene que reconocerlo, tienen que reconocer las bases, tienen que reconocer la población. De ahí que esos cuatro años más que pedirlos se lo ganaron, el pueblo se lo ganó. Pero cuando se habla de justicia social, cuando se habla de políticas públicas, entendemos que el Estado no tiene para nombrar a todos los peledeístas. Fíjate que muchas veces no se nombran a todos los peledeístas, sin embargo hay peledeístas que se están beneficiando, beneficiando de lo que son esas políticas públicas. Yo, mira, un ejemplo sencillo, yo voy a la bomba allí a echar gasolina, me encuentro con el bombero, el bombero me dice, al fin doctor, nosotros tenemos una oportunidad, mi esposa y yo, digo yo, ¿por qué? Un miembro del partido. Entonces, digo yo, ¿por qué? Dice él, porque nada más tenemos que hacer en tiempo de escuela, de clase, una sola comida. Digo yo, ¿por qué? Dice él, porque nos dan el desayuno y nos dan el almuerzo. Entonces se están beneficiando. De alguna manera ese beneficio lo está percibiendo, no él en particular, sino la población. Es decir que sí, se están dando grandes oportunidades, se van a dar grandes oportunidades cuando se llegan a las estancias infantiles, donde las madres tienen también el derecho de ir a trabajar, dejar sus niños bien cuidadosos en una escuela, mejor cuidado que en su propia casa. Yo percibo en Puerto Plata que hace falta un líder. Lo percibo como joven, porque es como si todos los sectores quieren hacer cosas buenas por Puerto Plata, pero cada quien lo está haciendo por su propio lado. El sector empresarial, los sindicalistas, el sector del gobierno. Es como que no se ve una unidad monolítica para lograr empujar a Puerto Plata hacia el desarrollo. ¿Qué usted percibe, doctor? Mira, se están haciendo los esfuerzos a través de los distintos clústeres. Clústeres turísticos, los clústeres realmente de los artesanos, los clústeres... Hay muchos. Entonces nosotros tratamos de concatenar toda esta fuerza, de lograr que ese esfuerzo se una, pero dirigido hacia un solo sentido, el desarrollo de Puerto Plata. Y yo creo que se ha logrado mucho. Yo creo que en ocasiones usted ha venido por aquí, donde nosotros hemos tenido que conversar con distintos sindicatos y con distintos... los muchachos y las asociaciones de los vendedores, de excursiones, todo. Y nosotros estamos llegando a acuerdos para llegar en un solo sentido a ese desarrollo que nos estamos planteando. Y creo que eso tiene muchísima importancia. Ahora bien, yo lo que creo que tiene que haber también política de inclusión, que las cosas no pueden ser nada más que para un solo lado. Es decir, llevar obviamente a fulano que tiene una empresa y a él nos vamos a dirigir y recortar porque es el que él... No, 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 no. Esto se acabó. Nosotros tenemos que darle oportunidad a todo el mundo, a todo el trabajador, porque tenemos que democratizar el trabajo como el presidente lo quiere, democratizar la banca como el presidente lo quiere, el crédito. Es decir, que nosotros tenemos también que darle oportunidad a la población en su conjunto. Ya tiene que acabarse esto. Es una democracia. Por tanto, no podemos tener particularidades, negocios aparte. No podemos realmente estar recibiendo a fulano porque nos trajo tal proyecto y ese... No, hay que ver quiénes son los trabajadores de base y darle las oportunidades necesarias para que estos también sean incluidos y tengan una participación en el desarrollo y en los beneficios que nos trae Puerto Plata. Doctor, quiero hablar ya para ir concluyendo. Sé que está muy ocupado, sobre todo, con este proceso de naturalización, de regularización, que finalmente se venció el plazo. ¿Ya hasta aquí llegó o sigue el proceso? ¿En qué dimensión? Mira, lo que es la inscripción terminó. Ahora comienza ya los que se inscribieron a los que no tuvieron la oportunidad de entregar todos sus papeles requisitos para tener un estatus migratorio. Nosotros tenemos entonces que recibirles durante 45 días los papeles complementarios. Ese proceso ya comienza el lunes. Fue un trabajo muy arduo, muy difícil, donde realmente tuvieron que tener una participación. Esta gente de aquí a veces amanecían. Cuando digo esto de aquí son mis vecinos. Lo que nosotros teníamos como todo el personal que trabajó con todos los nacionales extranjeros. Es decir, que sí, que ya el lunes comienza, así mismo los militares. Yo quiero hacer una particularidad y darle las gracias realmente a los militares que mantuvieron ese orden. Y sobre todo a Richard Vázquez, que nos ayudó grandemente con la organización de esto. Y fue resaltado a nivel nacional como el único pueblo donde no se produjo ningún incidente. Y eso habla muy bien. Claro, claro. Sobre todo la gestión del general, la gestión del gobernador, el gobernador. Claro que sí. Bueno, pues gracias. Gracias. Estuvo ahí. Doctor, hay elecciones en el 2016, sobre todo muy complejas. Ya lo hemos explicado en diferentes escenarios. Su punto de vista. Hubo un supuesto acuerdo que ahora miembros del comité político dicen que no, que eso hay que revisarlo porque no se le puede quitar el derecho de elegir ser elegido a las bases del partido de la liberación dominicana con la que yo me identifico. En Puerto Plata, esos vientos marchan en la misma dirección. Hay acuerdos, se quedan los que están o se le va a dar la oportunidad a las bases del partido para que elija a las personas que quieren que lo representen. Sí, mira, yo había tenido entrevistadores, Santo Domingo, en todas partes, pero no había visto una entrevista tan panorámica, tan amplia como la que tú me has hecho. Gracias, gracias. Tú me estás sorprendiendo. De todas maneras, sí, han habido acuerdos, el comité político tiene la potestad para hacer las alianzas, hacer los acuerdos, todo esto, pero obviamente los compañeros del partido todos tienen el derecho de las aspiraciones a los distintos cargos electivos que puede realizarse desde el Congreso hasta el último concejal, desde el Congreso hasta el último representante de una junta distrital. O sea, el presidente de un comité de base tiene derecho. Claro que sí, todos tenemos derecho a aspirar, incluso en este momento yo estoy aspirando a la Alcaldía de Puerto Plata. Bueno, iba, iba, pues sí. Bueno, doctor, espérese, espérese, porque esto, ahora sí, quien me sorprendió a mí fue usted. Bueno, pero si tú me sorprendes tanto, alguna sorpresa debo darte. Doctor, ciertamente yo he observado a través del quinto poder de la información, las redes sociales, una promoción muy elegante, por cierto, y muy bien elaborada. ¿Qué hay de cierto? Mira, eso surge porque una serie de compañeros, amigos, empresarios, juntas de vecinos, en fin, toda una gama de la base del pueblo me ha pedido que participe en estas elecciones en la Alcaldía de Puerto Plata. Lo he venido contemplando hace mucho, pero ya llegó el momento en que creo que debo asumir la responsabilidad de que esa gente oírle, oírle el llamado. El presidente oyó el pueblo, ¿por qué yo no puedo oír el mío? La constitución fue modificada para eso y aquí no hay que modificar nada, aquí se me hace más fácil. Doctor, entonces quiere decir que en usted se estaría encarnando, si mal no recuerdo, la segunda persona auténticamente peledeísta que busque esa, dirigir los destinos del municipio. Sí, mira, en el 1990, no, 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 sí, la segunda persona, pero en el 1982 yo fui el primer candidato a síndico. Obviamente yo fui el primer candidato a síndico cuando el comandante Norge Botello ya ha ido, me junto con personas del comité político, Monchi Fadur, Felucho Jiménez, en fin, vinieron a mi casa y me propusieron por orden de don Juan. Y te digo orden porque nosotros ofrecíamos. Entonces, cuando yo le dije, sí, vamos a tomar la posición, ya yo tenía varios años como profesional y mi ejercicio, en plenitud de mi ejercicio, pero tuve que hacer el sacrificio. Entonces sí podíamos hablar de sacrificio. Hoy no es un sacrificio, hoy no es un sacrificio, ya las cosas cambiaron. Pero antes, cuando nosotros teníamos un partido reformista y un partido revolucionario dominicano y nosotros habíamos sacado apenas en las primeras elecciones 18 mil votos a nivel nacional, ¿qué podíamos buscar? Quizá un regidor, quizá esto. Y bien lo logramos, porque nosotros asumimos la responsabilidad entonces para hacer crecer el partido, tal cual se lo dije a Botello. Y me dice Botello, no, 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 vamos a ganar. Digo yo, no me diga eso, que vamos a crecer el partido. Y efectivamente lo hicimos crecer. Entonces nosotros comenzamos a asentar las bases del partido de la liberación dominicana y hoy nosotros tenemos una plenitud, tenemos un dominio y tenemos realmente un presidente que va a ganar de nuevo las elecciones y que nosotros tenemos un partido que indudablemente no pierde. Definitivamente el proceso electoral del 16 va a seguir siendo complejo. Ahora en Puerto Plata que todo lucía a indicar que el PLD no iba a presentar un proyecto como, y sobre todo, integrado por un equipo de hombres y mujeres como el que lo rodea, pero un hombre de la estirpe del doctor Iván Rivera ha valorado eso a la población y el partido cómo recibe, o cómo, que usted que recibirá esta información. No, 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 el partido lo recibe bien tal como me recibió en 1982. Todo el partido se unió, todo el partido estaba conmigo. Y hoy en día nosotros tuvimos, tenemos la oportunidad también de llevarle una autenticidad del peledeísmo a las bases y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque las bases tienen que tener un respiro de un peledeísta 100% en el poder. No puedo hablarte mal del licenciado Walter Musa de ninguna manera, pero sí puedo hablarte bien de que yo podía hacerlo muy bien en esto. Yo quiero realmente lograr que se modernice un ayuntamiento, que se modernice realmente lo que es la transparencia en el ayuntamiento, que es muy importante. Esa parte del pueblo tiene deseo de acceder a todos realmente las informaciones y todo lo que sea necesario para ver con claridad cómo se maneja su dinero, cómo se están funcionando. Y yo creo que llegó el momento. Nosotros tenemos la obligación éticamente, el Partido de la Liberación Dominicana, de que a este pueblo se le muestre y se le enseñe. Tenemos la responsabilidad histórica de que nosotros debemos enseñarle a Puerto Plata que debemos tener un ayuntamiento realmente enfilado hacia el desarrollo, sin individualidades, dándole oportunidades a todo el mundo. Bueno, doctor, entonces yo percibo que de aquí en adelante en Puerto Plata, sobre todo en el municipio de San Felipe de Puerto Plata, para lo que tiene que ver con la alcaldía, tendrá que existir o darse una convención, un revisito. Eso lo determina el comité político. Yo soy un hombre obediente, obediente hasta la muerte. Digo aunque me den muerte de cruz como Jesucristo, en el Partido de la Liberación Dominicana. Por tanto, sí, ya las determinaciones no las hacemos nosotros. Los deseos sí son nuestros. Ojalá no vayamos a una convención, pero un deseo no es igual que lo que determina realmente, lo que le convenga al partido. Bueno, doctor, ya por último, lo que quisiera es que usted se despida de todos nuestros amables televidentes, sobre todo con esta primicia, porque hemos hablado de muchos temas, pero sé que ese tema es fundamental para el municipio de San Felipe de Puerto Plata, de que el doctor Iván Rivera, gobernador, representante del Poder Ejecutivo, aparte de eso, con un parentesco al presidente Danilo Medina, sin igual. Entonces, busca la alcaldía, busca representar a las bases del partido, sobre todo, desde el ayuntamiento. Eso es una primicia. Sí, lo que me gustaría realmente parecerme al presidente es realmente en su principio, en su honestidad, en su proceder, en su forma de dirigir la nación. Eso sería lo importante, parecerme en eso, parecerme en eso siempre y no variar. Yo le pido al pueblo de Puerto Plata que siga confiando en mí, que yo soy y seré siempre el mismo Iván para todos. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos, gracias por compartir con nosotros este espacio, una entrevista con el gobernador civil de la provincia de Puerto Plata, el doctor Iván Rivera. Gracias y continuamos. Gracias.